Hola chicas y bienvenidas un día más al canal. Hoy os traigo un vídeo extra súper especial en colaboración con Brown y os voy a enseñar mi rutina de un domingo por la mañana tranquilito en casa con una sesión de cuidados con el nuevo Face Spa Pro de Brown. Da igual que sea domingo, mis mañanas siempre empiezan bien tempranito y lo primero que hago es ir a desayunar porque para mí es lo mejor del día y lo que más me hace falta cuando estoy recién levantada. Mi siguiente momento es preparar la agenda de la semana siguiente. Es una de mis tareas favoritas del fin de semana así que me siento, hago una listita con todo lo que tengo que hacer y después voy repartiendo en días. Y ahora que estoy más espabilada ya es momento de comenzar mi rutina de cuidados especiales de domingo y para ello voy a utilizar el nuevo Face Spa Pro de Brown. Los dispositivos de Brown son un básico para simplificar nuestra rutina de belleza. Es súper sencillo de utilizar. Así que vamos a empezar con el primer paso que es limpiar la piel. Ya tengo colocado el cabezal con el cepillo limpiador y voy a aplicar un poquito de limpiador que estoy utilizando ahora mismo y empezamos con la limpieza. Este cepillo limpia y desmaquilla y además es súper respetuoso con la piel. Es muy suave e incluso para pieles sensibles va genial. Es muy cómodo y muy intuitivo de utilizar ya que tiene una pequeña pausa cada X segundos para que sepamos cuándo cambiar de zona. Además como veis pues es waterproof así que si vosotros preferís hacerlo en la ducha también lo podéis utilizar allí y ya aún es más rápida la rutina. El cepillo además hace una pequeña exfoliación así que aparte de limpiar ya nos llevamos la exfoliación de la semana para tener la piel perfecta. Limpiamos más las impurezas que se nos han quedado ahí de la semana. No vaya a ser que algún día no nos hayamos desmaquillado bien. Y lo que os decía es que es súper suavito. La verdad es una pasada pasarlo por la piel porque no se nota nada agresivo. Y aquí estáis viendo por supuesto lo que es la rutina de cepillado con él completa. No corté nada, hago las pausas cuando el cepillo me manda y la verdad es que quedan los intervalos súper bien. Y la verdad es que con las pausas que os da él os da tiempo de sobra a limpiar bien la piel y después cuando nos retiramos el producto ya notamos la piel súper limpia y sobre todo lo más importante nada enrojecida ni nada. Perfecta. Pues eso, ya hemos acabado la limpieza y ahora vamos a retirar lo que queda del limpiador y limpiamos el cepillo que es súper importante y muy rápido de hacer. No nos podemos olvidar de limpiarlo bien para que nos dure mucho más. Como veis es súper sencillo de limpiar. Nada, pasamos un poquito de agua, si queremos le podemos echar también un poquito de jabón y el cabezal se puede quitar, ¿vale? Para hacer una limpieza pues un poquito más profunda. Lo podéis lavar tanto con agua fría como con agua caliente, así que por eso tampoco tenéis ningún problema. Yo ya veis ahí le estoy echando un poquito de jabón. Lo suelo lavar si lo utilizo con el desmaquillante. Eso sí que queda muy bien porque bueno, pues queda más sucio. Este dispositivo, el Face Spa Pro, es el primero que depila, limpia y ayuda a mejorar nuestra piel. Así que ya lo hemos limpiado y ahora vamos a pasar al paso de depilar. El cabezal se cambia también súper rápido, es muy cómodo. Ya tenemos puesto el de depilar y ya estamos listos para acabar con todos los pelos. Es un cabezal muy pequeñito y gira súper súper rápido, así que coge los pelitos genial. Ya sabéis que yo soy la loca de las patillas y es justo ahí donde más lo estoy utilizando, aunque vale para todo el vello facial. Depila pelitos súper cortos, más cortos que con la cera. Y la verdad es que en un ratito de nada acaba con todos los pelos. Y además como los arranca de raíz queda la zona súper suave y depilada durante mucho más tiempo. Y vamos a acabar esta rutina especial de cuidados con el tercer cabezal, que es el que nos ayuda a mejorar nuestra piel. El cambio es igual de sencillo y rápido. Y además este cabezal tiene dos velocidades y dos tipos de vibración que podemos controlar desde los botoncitos que trae. Así que ya podemos empezar con nuestra rutina. Yo me aplico unas gotas de serum que estoy utilizando ahora en mi rutina normal. Lo aplico por todo el rostro. Intento aplicar un poquito más de cantidad y que quede un poquito húmedo para que deslice mejor el cabezal. Y ya podemos pasar a utilizar el Face Spa Pro. Este cabezal tengo que deciros que es de mis favoritos. Tiene la micro vibración inspirada en la cosmética japonesa que estimula la piel para que quede un acabado mucho más radiante. Y yo me he enviciado a él y lo estoy utilizando todos los días, no simplemente en rutinas especiales porque me gusta mucho el acabado que deja en la piel. Como el otro cabezal de limpieza, este también nos va marcando unas pausas cada X segundos para que sepáis por qué zonas cambiar. Las zonas que tienen más o menos pensadas son las dos mejillas y la frente. Por eso ya veis que se acaba súper rápido. Es que no hay excusa que valga para no utilizarlo. Y si a vosotros también os ha gustado el nuevo Face Spa Pro de Brown, que es todo en uno, como habéis visto de pila limpia y además nos ayuda con el tratamiento facial, pues lo podéis encontrar en Amazon y os dejaré en la cajita de información aquí abajo un link directo para que lo podáis ver. Y una vez acabada la sesión, mimos, quedan los últimos retoques para quedar lista y disfrutar del domingo. Por supuesto, un ratito para disfrutar del maquillaje, que también entra dentro de mis planes favoritos para pasar un domingo genial. El domingo siempre aprovecho para o probar cosas nuevas o aplicar productos que son de mis súper favoritos y más especiales que tengo, pues bueno, por darle un toque especial al domingo. Es el día que tengo más tiempo para maquillarme, así que se tendrá que notar en algo. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Y por supuesto, vamos a rematar el look con un buen eyeliner y con un buen labio rojo. Y os dejaré también, por supuesto, en la cajita de información todos los productos que he utilizado en este maquillaje, por si tenéis alguna duda. Y ahora sí que sí, ya estoy lista para salir y disfrutar del domingo. Espero que el vídeo os haya gustado mucho y no os olvidéis que nos volvemos a ver con un nuevo vídeo en la próxima semana. ¡Que tengáis un muy feliz día!